En este vídeo les voy a hablar del presente perfecto afirmativo. En primera instancia les comento que el presente perfecto es un tiempo verbal que en español tiene como equivalencia a las oraciones con los verbos he hecho, por ejemplo. Si bien en Córdoba, Argentina no hablamos, no usamos tanto, en el español de España sí es un tiempo verbal que se usa muchísimo. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos contar que hemos comido o hemos probado alguna comida en particular o que hemos viajado a determinado país o que hemos estado con alguna persona, vamos a usar el presente perfecto. Para armar las oraciones afirmativas siempre hay que seguir un orden. En primer lugar vamos a nombrar a la persona, el sujeto, es decir, a quién ha hecho la acción y después lo vamos a seguir por el verbo. El verbo tiene dos partes y ninguna de las dos puede faltar. Ambas son súper importantes. Pensemos que si en español digo yo he estudiado inglés por muchos años, bueno, estoy diciendo he estudiado. Tengo un verbo que está formado por dos verbos distintos, valga la redundancia. Después de la persona voy a escribir el verbo have o has, un poquito más adelante les cuento cuál es la diferencia. Y después de have o has voy a escribir el verbo en participio. Quienes conozcan el pasado simple y sepan algunos verbos en pasado van a identificarlos por o van a saber de qué hablo cuando hablo de la tercera columna de los verbos. Hay una lista de verbos, la primera columna es el infinitivo, la segunda es la de los pasados y la tercera es la de los verbos en participio. Entonces, have más participio o has más participio es como nosotros formamos una oración en presente perfecto. Les pongo algunos ejemplos muy cortitos abajo, por ejemplo, I have studied, yo he estudiado English since 2003, inglés desde el 2003. Fíjense que si yo dijese I have solamente y no pusiera el verbo en infinitivo estaría diciendo yo he inglés desde el 2003. No tiene sentido. Y si yo dijese I studied, yo he estudiado inglés desde 2003, bueno, también estaría hablando como un cavernícola. Por eso es muy importante que estén siempre el have o el has primero y después el verbo en participio. En cuanto a lo que es have y has, significan e, a, hemos, an o as, dependiendo de la persona con la que lo estemos usando, y la diferencia entre ellos, como pueden ver en pantalla, es que se usan con distintas personas o distintos pronombres. Si voy a contar algo sobre I, they, we o you, voy a usar have, y si voy a contar algo sobre she, he o it, voy a usar has siempre. No puedo decir they have porque estoy teniendo un error gramatical, está incorrecta la oración. Es como si yo estuviese diciendo ellos has estudiado. Es como que no, no hay concordancia entre la persona o el sujeto y el verbo. Entonces siempre have o has, además van a ir cambiando su significado si lo pasamos al español. Si yo digo I have, voy a decir yo he, they have, ellos han, we have, nosotros hemos, you have, vos has o ustedes han. Y lo mismo con she has, ella ha, lo mismo con él, lo mismo con el pronombre que usamos para las cosas o animales. Y en cuanto al verbo en participio, en español son los verbos que terminan en ado o en ido. Por ejemplo, estudiado, caminado, comido, corrido, leído, ¿sí? Y hay dos tipos de verbos en participio. Pueden ser regulares o irregulares. Los verbos regulares en participio siempre van a agregar ed al final. Nosotros tenemos un verbo infinitivo, si yo le agrego ed, listo, ya formé el participio. Los verbos que son regulares en pasado simple van a ser regulares en el participio. Y los verbos irregulares lamentablemente siempre es como que agarran para cualquier lado y nunca podemos predecir cómo van a ser. Puede cambiar una sola letra, puede mantenerse igual la palabra, puede cambiar totalmente, puede quedar algo totalmente distinto al infinitivo, por ejemplo. Lamentablemente no hay una regla que nos diga, bueno, este verbo es regular y este verbo es irregular. No nos queda otra más que aprenderlos, puede ser de memoria o a través de muchísima práctica. Cuando yo los empecé, cuando estuve aprendiendo el presente perfecto, lo que hacía era nombrar las tres columnas, decir el verbo en infinitivo, el pasado y el participio y repetirlo en voz alta muchas veces, entonces por lo menos iba estudiándolos de manera auditiva. Básicamente después me iba acordando porque ya me sonaba en la cabeza cómo era el participio. Por último, no, perdón, por último no, antes hay algunos ejemplos de qué verbos son regulares y cuáles son irregulares. Worked, lived, listened to, danced, watched, traveled, arrived, called, son verbos regulares, simplemente vean que todos terminan en ed. Y estos verbos en pasado simple son iguales, también son el pasado. Y los verbos irregulares hay muchísimos, sí, pero acá están algunos de los más comunes que por ejemplo si están en la escuela son tal vez los que más puedan llegar a practicar. Y ahora sí, por último les dejo algunas oraciones, algunos ejemplos para que vean de oraciones en presente perfecto. Fíjense que yo les puse en mayúscula los verbos, todos son dos palabras siempre, no se olviden del have o el has y no se olviden del verbo en participio, sino de manera contraria, la oración va a estar incorrecta. It has rained all morning long, el has, acá significa a, y rained significa llovido. I have traveled, have significa he, traveled, viajado. The kit has broken, has es el a, y broken, quebrado. Y por último, a thief has stolen, has es el a, y stolen, robado.